hola amigos de carcultur como se los comentamos la semana pasada ahora tocó viajar a la ciudad de querétaro para estar presentes en este evento que se llama mono y rom es una competencia de puro auto de calidad de sonido por ejemplo este audi viene de nuevo león si alcanzan a ver ahí el juez no está durmiendo simplemente está concentrado escuchando la música es súper importante en este tipo de vehículos recrear un escenario en la parte frontal del vehículo donde se pueda distinguir la guitarra donde se pueden distinguir las voces donde pueda resaltar el bajo es una labor súper súper difícil muy difícil de lograr pero que vale la pena cuando ya lo estás disfrutando vienen vehículos de oaxaca de nuevo león de guanajuato del estado de puebla también por ejemplo este es el red colorado es un mustang 2016 que ha sido cinco veces campeón en calidad de sonido en competencias de a nivel mundial en esta ocasión fueron 25 vehículos los que se inscribieron para participar en este evento en este caso en particular estamos hablando de un vehículo de uso diario bueno se le hicieron varias modificaciones estéticas de acuerdo al gusto del propietario y una de las principales el sistema de audio si este sistema de audio se pensó ser un poquito menos convencional ya que se está intentando realizar un sistema de 5.1 canales estamos utilizando un procesamiento similar a los que utilizaría dolby prologic también vemos aquí un bajo de 15 pulgadas es un clarus de hybrid audio technologies en este caso es una configuración de baffle infinito el acomodo bueno realmente fue este es un diseño de al martínez y este fue el acomodo que que logró ubicar a los cinco amplificadores dentro de esta cajuela que ya para un sistema de estas dimensiones pues es un poco reducido vean aquí también tenemos otra excelente instalación es la cajuela de un ford mustang 2016 con cuatro amplificadores de la marca arc audio un par de subwoofers y esa es la firma del taller instalador que es sound experience ubicado en la ciudad de morelia michoacán el instalador también es competidor de calidad de sonido y cabe mencionar que este vehículo ha sido campeón cinco años en finales mundiales realizadas en estados unidos la idea de este hobby prácticamente es tener tener un escenario al frente y aquí pues les ponemos una puestra del evento de hoy para que lo disfruten este es el tipo y el nivel de trabajo de los autos que se están exhibiendo en este money round que se realizó en la ciudad de querétaro cabe mencionar que la mayoría de los autos que se presentan en este tipo de eventos son de instaladores algunos si son de clientes pero la mayoría son instaladores y de alguna manera pues vienen a mostrar el nivel de sus trabajos y el nivel de la calidad de sonido que puedan lograr este trabajo es de un taller que se ubica en la ciudad de san francisco del rincón guanajuato y el instalador lo conocen mucho como luis low aparte la nave no demerita para nada el equipo de sonido un volkswagen golf gti 2020 tiene el propietario le acaba de montar su juego de rines y 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 el y y y y y y y en la cajuela de un Renault Megane, que vino desde la ciudad de Oaxaca, capital. Ahí se alcanza a ver un subwoofer de 10 pulgadas de la marca Match, con su caja acústica ventilada, un amplificador Helix y un DSP también de la marca Helix. Este BMW es propiedad de Rodrigo, propietario del taller Mosfet Zone, ubicado en la ciudad de Moralión, en el estado de Guanajuato. Se alcanza a ver tres bajitos de la marca Hetz, y dos amplificadores Audison. En nuestro canal alterno de Locos por el Carabrio, nos han pedido mucho que tomemos trabajos de este taller, ubicado en el estado de Guanajuato. y eso se debe a que tienen una excelente mano de obra. Realizan trabajos con excelente calidad. integran generalmente componentes de las marcas Audison, Hetz. Se puede decir que integran muchos componentes de grado audiófilo. Este es uno de los vehículos que está participando, es un Jetta GLI, con amplificadores de la marca Zatko. Los subwoofers son de la marca Brax, y el trabajo de fabricación fue del taller Renovation, que se encuentra en la ciudad de Progreso de Obregón, en el estado de Hidalgo. Y más adelante vamos a publicar un video en nuestro canal alterno de Locos por el Car Audio, hablando un poquito más de este sistema de sonido. Vean el excelente trabajo que nos venimos a encontrar en el aca-cola de este March. Es un trabajo del taller Megabase, que se encuentra en la ciudad de León. El instalador es Arturo Silva. Él anteriormente era uno de los competidores más fuertes en SPL, y actualmente está incursionando en la calidad de sonido. Y lo está haciendo de excelente manera con este tipo de instalaciones, que integran buenos componentes para calidad de sonido. Si se encuentran en la ciudad de León o alguna ciudad cercana y quisieran que les recomendáramos un taller de instalación de este tipo de calidad, de este tipo de acabados y de integración, no duden en buscar a Arturo Silva de Megabase. Me habían encargado que tomara un Jetta MK6 y casualmente nos venimos a encontrar este que es 2016 con equipo de la marca JL Audio. Ahí se alcanza a ver el trabajo que realizaron en los postes, donde se ve un medio rango y el Twitter. Aquí se ve el tanque del sistema de suspensión. RU6 de JL Audio. Amplificador en el lateral derecho. Otro amplificador también JL Audio en el lateral izquierdo. De los autos que se exhibieron el día de hoy, este es el más tuneado y con sistema de cara audio de JL Audio. Y esta instalación la luce un Honda Civic 2015. También ya lo habíamos grabado en otros eventos también de calidad de sonido. Aquí está el panel con sus tres amplificadores Mosconi. Aquí se exhibe también un diagrama con la configuración del sistema. ¿Qué les parece la instalación que luce este Volkswagen Golf 2010? Aquí es solamente cuenta con un subwoofer de la marca Illusion Audio de 10 pulgadas. Ahí se ve el detalle de support. Amplificador Revec. De hecho, cuenta con dos solo que el otro está oculto. Muy sobrio pero con muy buena calidad en la fabricación. muy diferente el trabajo que le hicieron en las puertas para la instalación del medio. y el Twitter que está en la base de los postes. Bueno, en realidad no es la base está como más o menos a la mitad. Me imagino que el instalador checó y esa fue la altura ideal para el Twitter. Más adelante vamos a hacer un video más completo para que conozcan un poquito más de los detalles de fabricación en este Volkswagen Golf. Y esta es la cajuela de un Clio 2004. se alcanza a ver un amplificador Audison con un subwoofer de la marca JL Audio. Es caja acústica sellada. se alcanza a ver ahí se encuentra un subwoofer de la marca Foca es la cajuela de un Chevy con amplificador DLS y ese par de subwoofer Foca los exhibe este Seat que tiene alimentándolos con un amplificador de la marca DLS son subwoofers Focal Utopia de 13 pulgadas ¡Gracias! ¡Gracias!